Hola, bienvenidos a mi canal. Gracias por acompañarme una vez más a una de mis recetas. El día de hoy vamos a estar preparando unas riquísimas quesadillas. Las vamos a estar preparando de pollo. Y aquí tengo las tortillas de harina. Estaré utilizando estas. No son las grandotas, pero sí son bastante... son medianas. Voy a estar utilizando pollo, que ya lo tengo así desmenuzado. Ya lo preparé. También voy a estar utilizando esta verdurita que la tengo así ya preparada. Tengo escabeche. Y tengo pepino, rábano y tomate cortado. Voy a estar utilizando queso mozzarella. Y también voy a utilizar este queso, se llama colbijac. También otra cosa que voy a estarle poniendo es lechuga cortadita, así en pedacitos pequeños. Acompáñenme a prepararlas. Voy a estar poniendo un comal que ya lo tengo precalentado. Voy a poner las tortillas. Vamos a preparar una primera. Voy a poner la tortilla que se caliente, que se medio aguade. Como pueden ver, la tortilla ya está aguadita. Lo primero que le voy a poner va a ser el queso. Voy a agregarle una cantidad bien generosa de queso. De esta manera, si a ustedes les gusta el queso, pueden ponerle bastante y si no, pues le ponen la cantidad que a ustedes les guste. Después que le puse el queso, voy a agregarle el pollo. El pollo nada más se lo vamos a poner en la mitad de la tortilla. También de igual manera, si les gusta bastante, con bastante pollo, pues le agregan suficiente. Yo le estaré agregando esta cantidad. Así. Y voy a agregarle otro poquito de queso aquí encima. Ya verán que estas quesadillas de pollo van a quedar bien sabrosas. Y no cuesta nada en prepararlas. Ya que si tienen preparos que les ha sobrado, pues es una buena opción hacer estas quesadillas. Ahora lo que voy a hacer es doblarla. De este modo. Y esperar que el queso se derrita. El fuego lo tengo abajito para que no se me vaya a quemar la tortilla. Le voy a dar vuelta. La voy a medio presionar aquí de las orillitas para que se pegue el queso. También los invito a suscribirse a mi canal si aún no lo hacen. Así no se pierden ninguna de las recetas que les voy a estar compartiendo. También les agradecería si me regalan un like y comparten esta receta con sus familiares. Les voy a enseñar cómo se mira de adentro. Miren qué riquísimo está esto. Todo el queso y ese pollo está bien sabrosa esta quesadilla. Ya la voy a sacar porque ya está. Y voy a hacer otra. Vamos a prepararnos otra. Y así vamos a seguir haciendo lo mismo con las quesadillas. Solo que a esta. A esta le voy a agregar la verdurita que tengo aquí. A la otra no le agregué. Porque no les gusta pero. A esta si le voy a poner. Y otro poquito más de queso. Y la vamos a doblar. Estas quesadillas están bien llenas. Bien gorditas han quedado. Bien riquísimas. Vean. Vean. Vean qué riquísimo esto. Vamos a retirarla ya del fuego. Y las vamos a preparar. Hay dos maneras de poderlas preparar. Las podemos preparar abriéndolas así. Y agregándole lo que es la lechuga. El escabeche. Y también lo que es el pepino. Rábano. Y tomate. Ahora la cerramos. Aunque cuesta cerrarla. Pero queda como un taco. Taco quesadilla. Miren qué riquísimo esto. Esta comidita. Queda bien sabrosa. Muy deliciosa. Y la otra manera es. Solo ponerle arriba la lechuga. Un poquito de escabeche. Su pepinito. El rábano. Y el tomate. Vean qué riquísimo será este platillo. Esta quesadilla está bien sabrosa. De las dos maneras queda bien rico. Vean qué riquísimas han quedado estas quesadillas. Bien riquísimas. Prepárenlas. Y me cuentan ahí en los comentarios. Cómo les quedaron. Y si les han gustado. Gracias por su apoyo. Nos miramos en otra receta. Bendiciones a todos. Muy bien. Gracias.